hola chicos sean bienvenidos a una edición más de reaccionando sus renders que nos mandan para darle sobre todo retroalimentación y apoyarlos ahora sí que este contenido más que nada no es para borrarle mucho menos no eso jamás va a pasar este es de el buen jordi un saludo un saludo y vamos a ver sorprender es que aquí creo que verían primero sería la iluminación que se hace un poquito oscuro el render ahora también la posición de la cámara tal vez el asiento un poquito como a la altura de la barra y yo quiero suponer que esa es una cocina entonces si es así quizás pues nosotros ponemos la cámara un poquito más alta no a la altura de la vista de una persona yo diría que se podría poner un poquito más arriba en la cámara para generar un poquito mejor de composición igual quizás un poquito centrada algo que sí está bastante bien bastante padres son las gotas quizás él sería reducir el tamaño como de ese ese mapa para que se vea un poquito más en menos exagerado por decirlo están gigantes las gotas ahora sí que la vida real esas gotas nunca los dos a haber no inclusive siento que tienen como una es un grosor muy muy grande parece como silicón o parece como un cuerpo líquido sabes parece un sólido más bien ahora queda más este checar ese ese material de la textura y quedará muy muy bien sí como dice max la altura de la cocina yo sí siento que suele un poquito más va a quedar mejor también bueno aquí entiendo que hay una puerta no a una bodega o a otro espacio y esto está como tal es una ventana en donde tenemos una vegetación como decoración pero este modelo 3d no nos ayuda para nada este modelo 3d no está bien diseñado tú puedes cargar en tres que hay unos mejores y gratis este yo simplemente lo cambiaría no tanto la tonalidad la textura el modelo estas plantas pues parecen no aparecen plantas no tal cual parece como plastilina al igual la textura del piso entiendo que es un piso es sucio como tal no es el propósito pero aquí sí siento que tiene no sé cómo que le echaron se les cayó algo no no han trapeado mucho tiempo este concreto a lo mejor si habría que reducirlo un poco la suciedad porque si está muy muy intente se ver algo raro no con por ejemplo en la pared se ve muy bien también en el plafón simplemente pole el mismo material aquí y hazlo un poco más oscuro porque aquí se ve un poco un poco extraño igual esta parte max no logra entender del todo qué sería como una campana un extractor si no estoy segura y de salida algo así si por ejemplo también darle un poco más de vida no al render decoraciones detalles para que no simplemente nada más se vea como por ejemplo en este caso nada más como que se resalta en la ventana no el fondo pero pues tú puedes contar un poquito más de historia no en una sola imagen ponerle un poco de ambientación unos spots de ambientación en la cocina algo que diga porque bueno nosotros que pues más o menos nos dedicamos a esto podemos intuir que esta es una cocina no pero si un cliente pues no está tan familiarizado pues ni idea de cuál es el espacio que estoy viendo a la izquierda entonces hacer algo para que realce que es cada espacio ciertos detalles ojalá esto te ayude a mejorar vas por muy buen camino jordi y sigue así yo de las cinco estrellas que se le puede dar máximo le voy a dar tres estrellas más tú cuando le das pero voy a dar un 3535 porque puede mejorarse bastante bien como la composición y puede quedar bonito con un poquito de ambientación ok perfecto entonces sigamos con el segundo participante llamado jose rodrigo romero un saludo por si bueno vamos a leerlo por si alguno les puede servir claro que sí vamos a elegir únicamente uno hay a mí me gustó más este no hay más información vamos a ver este de noche que es como nublado me gusta no la composición del producto electrónico que era vegetación perfecto perfecto me gusta aquí por ejemplo la iluminación no sé qué tipo de iluminación hayas usado y qué programa pero estoy viendo que aquí fíjate en el fondo no tenemos aquí con una una línea blanca de que esto fue puesto en photoshop este fondo yo te recomendaría poner un hd rey para que ilumine en la escena y a su vez tengas este background no esté un poquito mejorcito porque aquí se ve que inclusive es más trabajo y quedan menos con menos calidad en la vegetación me parece bien simplemente que el verde no me convence del todo este verde yo luego desaturaría no está muy verde chillón no sé se me hace no natural no el verde como tal también en las macetas no en los arbustos que tenemos aquí el ladrillo yo siento mucha repetición y siento que es como una calcomanía como que plano la repetición la podemos ver aquí aquí acá 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 como tiene un patrón no esto está muy perfecto no hay la vida real jamás vas a encontrar ladrillos iguales en al uno al lado del otro habrá que cambiar la textura te recomiendo usar quixel o buscar una textura en texturas puntocom tal cual ejemplo el modelado se ve bien nada más que si me gustaría bueno quizás en la vida real hay ciertos elementos como por ejemplo en el voladito ahí se ve como flotando a lo mejor en la vida real hay ciertos elementos más rígidos que pues sostengan una terraza no como de ese tamaño también pues acuérdense que hay que pegarnos lo más posible a la realidad la textura gris igual como que la siento como un carayola aunque no se parece plastilina habría que agregarle una textura un poquito mejor y los modelos se ven bastante bien por ejemplo aquí si esta escena el mood de la relación en general es digamos que el sol no está o hay muchas nubes porque está nublado en aquí tenemos luces no en el interior se ve que iluminan perfecto y aquí también me hubiera gustado no ver este este halo de luz espectro dándole no es porque está aprendida si tú digas el foco está aprendido sin embargo no está iluminando nada en esta parte aquí hay una incongruencia no en esta en este tipo de iluminaciones aquí también se ve que hay una iluminación por dentro la interior está perfecta pero el exterior aquí sí es un fallo porque la vida real no pasa así en los bloques 3d pues me gustan simplemente las texturas a lo mejor se pueden mejorar un poquito un poquito un poquito pero ahora sí que no no es este es un error no así grave que yo esté viendo en esta parte simplemente cuando en error en los ladrillos me gustó mucho me hace que los reflejos no de los árboles todo está está muy bonito muy muy bonito yo de las cinco estrellas me gustó me gustó me gustó le voy a dar cuatro estrellas cuatro estrellas y de hecho tiene composición tiene buen mobiliario las texturas y bueno ya no hay un poquito pero no es es gran detalle yo creo que sí un 4 ok perfecta entonces entonces perfecto sigamos con el último contrincante en esta batalla y va a ser jason alex vergara ok perfecto jason vamos a ver tu render por favor si te está gustando contenido suscríbete para que nosotros nos demos cuenta de que estos vídeos más que nada les ayuda no y les aporta algo y comenten si ustedes qué les pareció si están de acuerdo con nosotros sino también se vale no comentar y dar este opiniones totalmente respetables y bueno sigamos con este último render aquí me gusta no parece está como de fantasía me gusta mucho la naturaleza hay mucho verde sin embargo el verde del pasto está muy radioactivo y yo lo que haría es hacerlo el cambio de color de color la saturación porque ese verde no nos está ayudando no inclusive el verde este musgo del tronco yo se lo pondría no a los tonos o simplemente de algún árbol como por ejemplo este se lo pondría el pasto el tronco siento yo que tiene muy poca calidad lo veo si lo veo con mucho detalle pero hay algo raro no como que siento que no tiene una profundidad en no sé esta tal vez percepción mía ustedes este ustedes que opinan comenten lo y a ver tú más que que ves mientras yo analizo a mí me gustó la composición el modelo está interesante quizás ahí como que se está robando los elementos que pusimos para uso jason como en primer plano yo creo que igual se ve más artística la imagen sí pero igual quizás a mí me gustaría que se viera un poquito más el proyecto porque igual como como comentó jordan los modelos se ven bien pero a la vez se ven planos sí como que les falta y algo la vegetación se ve bastante bien no se ven repeticiones incluso el marco de vegetación se ve bastante padre igual y con su logo como detalle se ve súper bien quizás me gustaría ver un poco más de ambientación adentro del modelo como que está totalmente vacío en la textura de la madera no yo entiendo que son tablones no max si son tablones o bueno piezas como tal yo hubiera ocupado un flor generator si no sabes cómo para fría y te dejo aquí un vídeo en la parte de arriba para que lo cheques es un plugin gratuito que lo puedes instalar en el 3d max igual no sabemos qué programa ocupó pero si a lo mejor fue 3d max el flor generator te va a ayudar muchísimo no en las texturas de la fachada que esa textura de madera se ve muy plana no no veo el relieve no veo la profundidad de los tablones aquí a lo mejor habría que cambiárselas ahí bueno no sé tú cómo lo ves siento que hay como que muchos colores de repente no muchos cambios hay muchos verdes hay muchos verdes muchos verdes como que también empieza y el naranja se ve que es como un tipo golden hour por así decirlo pero también en el cielo se ve como muy azul de cierta forma que me gustaría que se fuera como equilibrando más no como para un nudo en específico qué otra cosa vas a decir si yo aquí en el photoshop a lo mejor estos árboles a ramas están muy negras no muy muy negras y esto que no queda tan bonito no como estar simplemente darle un poquito más de brillo un poco más de claridad para que no sean tan negros no creo que sea oscuro porque tenemos que el sol no está pegando no en ese ángulo en esta parte pero me gusta me gusta en general este render simplemente eso no es las cosas que se pueden mejorar se puede mejorar en tu control edad es tener acuérdense que nos estamos basando en justo los criterios que estamos poniendo bueno en el curso que si no sabes bueno de darte nuevo está nuestro instagram por ahí puedes encontrar el curso la composición me gusta mucho el modelado está bastante bien no se ve como tan tan simple las texturas quizás ahí llegan a vayan pero muy leve casi casi no en el mundo la ambientación si yo creo que nada más sería un poquito de movilidad y las texturas yo si le daría un 48 48 48 48 4 estrellas perfecto y el ganador es jason felicidad el trabajo sigue así y la vamos a romper por suscríbete comenta si tú quieres dar tu opinión es más que bienvenida y seguimos y este tipo de contenidos cada semana así que nos vemos la siguiente hasta luego